Hoy me desperté contento porque recibió un mensaje Hoy me dejó la muchacha, hoy nos miramos más tarde Y hoy le sacaré permiso, nomás para irnos pa'l baile Y llegando ahí luego, luego, a la pista voy a entrarle Y es que usted me gusta, y es que estás hermosa Mi niña, mi mamá, mi niña preciosa Tienes que olvidarte de todo lo malo Dime que te encanta estar a mi lado Bien pegadito, despacito, suavecito, ay que rico Como lo mueve usted, como lo hace usted Y bien pegadito, suavecito, despacito, ay que rico Como lo mueve usted, como lo hace usted Yo le sacaré permiso, nomás para irnos pa'l baile Y llegando ahí luego, luego, a la pista voy a entrarle Y es que usted me gusta, y es que estás hermosa Mi niña, mi mamá, mi niña preciosa Tienes que olvidarte de todo lo malo Dime que te encanta estar a mi lado Bien pegadito, despacito, suavecito, ay que rico Como lo mueve usted, como lo hace usted Y bien pegadito, suavecito, despacito, ay que rico Como lo mueve usted, como lo hace usted Y bien pegadito, despacito, ay que rico Y bien pegadito, despacito, al baile Yo le sacaré, suserstres que puedes buscar Gracias.